La comunidad que reside en el sector de Torres, Colinas del Norte, ubicada en la comuna 3 de Barranca Bermeja, denuncia el abandono en el que se encuentra un lote privado perteneciente a Ecopetrol. La maleza llega a un metro de altura. Nosotros ya estamos cansados de que Ecopetrol si cogió ese lote, supuestamente, que para hacer unas viviendas que van a traer para ahí, ¿por qué nosotros todavía tenemos que venir a denunciarlo por aquí, por el medio oeste, para que Ecopetrol corra a limpiarnos? Si no que, por favor, como dijo hace como seis meses que vinieron a, también él hace días, un vecino dijo que si no que nos dejen ese lote, nosotros lo limpiamos y volvemos a hacer la cancha porque ahí era un establecimiento donde venían a hacer campanato. A los residentes del barrio les preocupan los peligros que representa el lote colmado de monte. Los niños corren el riesgo de ser mordidos por las ratas y serpientes. Incluso en el momento en el que el equipo periodístico de Enlace Noticias realizaba esta entrevista, una culebra intentó ingresar a una vivienda. Pero aquí cada nada la vecina, que es Cecilia, que es la del Comité de Trabajo, cada nada que matan una culebra. Mire, ayer mataron una en la casa de ella. Ahorita, como ustedes vieron, acabaron de matar otra, otra vecina. O sea, es muy peligroso porque aquí hay muchos niños. Y cuando le llega a picar una culebra a un niño, entonces ahí a quién acudimos nosotros. Además de los roedores y las serpientes, los habitantes también luchan contra la proliferación de zancudos, moscas, ranas, sapos y todo tipo de animales que les tienen al borde del colapso. Que por favor, que Ecopetrol, que venga y nos haga limpieza. Y no que sea la última vez que nosotros como junta tenemos que enunciar por medio de estos medios a él que venga a limpiar, porque así pasan todos los días por acá, porque no vienen y nos limpian el lote. El consumo de drogas también se ha convertido en una constante en el sector. La solicitud que realizan los habitantes es que el lote sea limpiado con mayor frecuencia y que implementen una estrategia para controlar el criadero de animales que se ha formado al interior de la maleza.